Poder es servir, porque Dios es amor. Somos el templo de Dios, frágiles seres humanos. Somos el pueblo de Cristo y amados. Somos el templo de Dios. Padre vida, rejones en los ojos. Salgando a Cristo en los ojos. Su justicia nos comprendirá, poderes servir, porque Dios es amor. Ustedes me llaman, Señor, y pido agradarles los pies, para darme un sonido y vivir, por Dios, por Dios, amor, por Dios. Padre brilla, Padre Señor, anda con su rector, su justicia nos comprendirá, poderes servir, por Dios, por Dios, amor. Padre brilla, Padre brilla, Padre brilla. Padre brilla, Padre brilla, Padre brilla. Si tu justicia nos convirtió, podré ser ti, porque Dios es amor. Podré ser ti, porque Dios es amor. Gracias por ver el video.